Apenas sale el solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos salvos y es que nos queremos Si conmigo te quieras o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quieras o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato vamos a ser feliz Vamos a ser feliz, feliz en lo cuatro Te agrandamos el cuarto y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en lo cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos otro rato 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 Lo nuestro no depende de impacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quemas El cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contratos Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán No me gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en lo cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en lo cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Si conmigo te quieras O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quieras O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en lo cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en lo cuatro Yo te acepto el trato Yo te acepto el trato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa el que dirán Somos tal para cual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!